8 remedios naturales para tratar la inflamación de riñón . La inflamación de riñón o nefritis es una dolencia muy común. . Suele deberse casi siempre a la presencia de determinadas toxinas que derivan en una infección, a un nivel elevado de ácido úrico, o a una enfermedad asociada. Generalmente se resuelven bien con antibióticos, ahí donde la supervisión médica y un tratamiento adecuado siempre suelen ser efectivos para tratar este tipo de problemas. Ahora bien, a la hora de curar una nefritis también es muy adecuado que cuidemos de nuestros hábitos de vida y nuestra alimentación. Estamos seguros de que estos sencillos remedios que ahora te presentamos te serán de gran ayuda. 1, Infusión de ortigas. Las ortigas tienen como principal virtud servir como depuradoras de toxinas y protectoras renales. . Podemos tomar dos infusiones diarias para limpiar la sangre y reducir esa acumulación de toxinas en los riñones. . Ingredientes. 1 cucharadita de ortigas . 500 ml de agua. Preparación. Es muy sencillo. Nada más levantarte puedes poner a hervir este medio litro de agua para después, añadir los 5 gramos de ortigas y permitir que infusione. . Débelo a temperatura ambiente, un primer vaso por la mañana y otro a media tarde. . Te servirá de ayuda para sanar la inflamación de riñón. . 2, Zumo natural de zanahoria. Algo tan sencillo como beber un vaso de jugo de zanahoria al día puede ayudarte a combatir la inflamación de riñón junto con el tratamiento que te prescriban. . La zanahoria natural te va a aportar ricas vitaminas para fortalecer y depurar el riñón. Toma nota de cómo debes preparar este sabroso zumo. . Ingredientes. 1 zanahoria. El jugo de ½ limón. . 1 vaso de agua . 1 cucharada de miel . . Preparación. Empezamos limpiando bien la zanahoria. . Obtén el jugo de ½ limón y reserva. . A continuación solo tendrás que licuar esa zanahoria. . Si ves que es muy pequeña no dudes en añadir una más. . El último paso es sencillo, combine el agua, el jugo de limón y el de zanahoria para obtener un licuado bien homogéneo que puedes endulzar con miel. . Bebe cada mañana con el estómago vacío hasta que remita la infección. . 3, Jugo de arándanos. . En nuestro espacio ya te hemos hablado en numerosas ocasiones de sus grandes beneficios. . El jugo de arándanos es un depurativo natural que limpia bacterias y trata infecciones del tracto urinario. . Puedes prepararte un jugo cada día, a ser posible, natural. . Los humos envasados que venden en los supermercados suele contener demasiadas azúcares y aditivos que nos hacen perder parte de sus beneficios. . . 4, Infusión de jengibre. El jengibre contiene elementos que actúan del mismo modo que los antiinflamatorios. . Es, por tanto, un remedio natural que nos será muy útil para tratar la inflamación de riñón gracias a su capacidad para inhibir las prostaglandinas, que desencadenan los procesos inflamatorios. . . Basta con que te hagas cada tarde una sencilla infusión con media cucharadita de jengibre con un vaso de agua. . Obtendrás alivio. . 5, La quercetina. . Si no has oído hablar nunca de la quercetina, te diremos que es un flavonoide y un compuesto antiinflamatorio natural que podemos encontrar en frutas y verduras. . . Es muy útil para reducir la presencia de bacterias y favorecer la depuración de toxinas. . Así pues, la próxima vez que sufras una inflamación de riñón o una nefritis, no dudes en consumir los siguientes alimentos. . . Cebollas. Ajos. Manzanas. Peras. . Cerezas. Coles de Bruselas. Espinacas. Mangos. 6, Uvas rojas. Las uvas en general, y más las uvas rojas, son muy ricas en antioxidantes y vitamina A y C. Estos elementos resultan muy beneficiosos para tratar procesos de inflamación e infección del tracto urinario y los riñones. . No dudes en consumir la uva con su piel, puesto que es aquí donde se hallan gran parte de sus beneficios. . 7, Infusión de perejil. . Puede que el sabor no sea muy agradable, pero la infusión de perejil es un remedio depurativo que nos ayuda a activar la función de los riñones y a combatir inflamaciones e infecciones. . Te invitamos a que tomes nota para que lo prepares cuando lo necesites. Ingredientes. . 1 cucharadita de perejil . 1 litro de agua. 1 cucharada de miel . 25 g. Preparación. Calienta ese litro de agua y, cuando veas que ya ha llegado a ebullición, añade ya los 5 gramos de perejil. . Permite que se haga la infusión a lo largo de 20 o 25 minutos. Pasado ese tiempo, añade los 25 gramos de miel para que el sabor sea un poco más agradable. . Pon este remedio natural en una botella de cristal y guarda en un lugar fresco lejos de la luz del sol. . Bebe a lo largo del día. . Lo ideal es que sigas este tratamiento durante tres días seguidos. . 8, Un poco de ejercicio al aire libre. . Sufrir una infección de riñón hace que nos sintamos más cansados y agotados. . No obstante, y en la medida que nos sea posible, sería muy recomendable que saliésemos un poco todos los días al aire libre. . . Pasea por un parque, por el campo o la playa. . El aire fresco y natural es muy adecuado para tratar infecciones y para acelerar las convalescencias. . Procura no cansarte y disfruta de esos pequeños instantes de tranquilidad. . . . . . . . . . Gracias por ver el video.